Oye, Piccolo. Dime. ¿Es cierto que ese papá quisiera podría ser incluso más fuerte que el abuelo? ¿El abuelo? ¿Te refieres a Goku? Sí, es verdad. Aunque ya no estoy tan seguro de eso. ¿Y nunca he visto a papá pelear contra nadie? Porque no se ha presentado la ocasión. Cuando sea necesario, lo hará. ¡El retorno del ejército de la Red Ribbon está cerca! ¿Quiénes sois? Somos superhéroes. Comenzamos órdenes por el bien de la justicia. ¡Bang! ¡Bang! ¿Cuándo? Muéstrame tu auténtico potencial. Gracias, Piccolo. Te voy a regalar otro de esos peluches que tanto te gustan. ¡No! ¡Cómo me compres otro peluche, te lo tiro a la cara!